Eso no se ve nada tenebroso para nada. Casa de Beneviento. Una cabra. Eso sí fue inesperado. Tengo que ver algo en los alrededores, nada más que no sé qué. Bueno, listo chat, aquí vamos. Ok, no podemos pasar por ahí. No podemos pasar a ningún lado al parecer. Digo, la casa está bonita. No está demacrada como todo lo demás. Bueno, el castillo no está demacrado. Ok, me preocupa que no podemos romper las puñicas. Ok, no sé qué dice ahí y no me sale el texto. Ok, aquí la casa no está tan bonita. Algo destruyó su papel tapiz. Sí, claro, vamos al sótano de la casa de las muñecas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cierto? Ok. Y esta casa se ve mucho más grande de lo que creo que es. No hay un punto de guardado porque no recuerdo la última vez que guardo. No hay un punto. ¡Suscríbete! Ok, ¿quién quiere apostar que agarro esa cosa y me va a morder la muñeca o un pedo así? Por eso tiene una máquina de salvar, entonces vamos a salvar antes de agarrarla. Pega en la mano, osito. Lo que necesitamos ahora es una llave de flor. Necesitamos un simbolito. Tiene hueco que algo podría encajar. Ok, vamos a hacer esto. Ah, te he estado esperando tanto tiempo. Ah, chupapigas. Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Qué? Espera, ¿y mi arma? No mames. No, ¿por qué? Ok, no tenemos nada más que curación, al parecer. Genial. Vamos a salvar otra vez. Ok, necesitamos un código para salirnos de aquí. Ok. Oh, qué patada. ¿Te lo puedes creer? Qué tanta energía. Es increíble. Vamos a sacar esta cosa. No es la medallita que necesitábamos. Escuchando la puerta abrirse. ¿Esa es mía? Ah, sí, es mía. Muerta. Ok. Este cuerpo es una representación de mía. Ahorita tengo algo para poder cortar las vendas. Esto no me gusta. No me gusta. Esto es sangre. ¿Por qué siento que es el anillo de mi mujer? O bueno, la esposadita. Otra llave. ¿Otra llave? No lo meto. Oye, al parecer no puedo hacer nada con eso todavía. ¿Estás escuchando ruidos? Creo que va a volver loca. Bueno, tenemos llave y palomita. 5, 2, 9. Ok. O sea, nos podemos esconder. O sea que algo nos va a percibir. Ah, grandillo, claro. Uf, esta parte. Lo mejor del juego, sin duda, hay 10. No me espantes. Ok, anillo de voz. Ya lo limpiamos. ¿Y ahora qué? ¿Ese es el código de la puerta? 052911. Está cerrado por la otra. Este chico de miedo. ¿De verdad queremos abrir esta puerta que alguien está intentando abrir? ¿Cuál es la fucking fecha? 052911. 052911. Perdón, no tengo mala memoria. Así es que usaré el chat como libreta. Ok. ¿Estaba así de oscuro hace rato? No, sí. Esa es la cosa que está en el brazo, pero no sé cómo sacársela del brazo todavía. Algo me va a saltar. Estoy muy seguro. Estoy muy seguro. Bueno, estrenen por si quieren saber algo de mí. Soy terrible con los juegos de terror. Me espantan bastante. Y hay juegos de terror que simplemente no he acabado porque me dan mucho miedo. No recuerdo de mi tiempo con Itan, aunque creo que ya no funciona. No funciona, algo falla. ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy confundido. Estoy confundido. Algo tiene que ver con las líneas, me imagino. Algo así. Necesito que esto quede así. Algo así. Y luego, ¿qué pedo? No sé si estoy haciendo esto de la forma correcta, si estoy muy bien. No. Y luego, ¿qué pedo? Ok, si se ven esto no se ha entendido muy bien que chingas tengo que hacer aquí. Vamos a ver si hay una P. No, parece que solo soy estúpido, lo tengo que decir. Cambiar cilindro. Voy a seleccionar. Voy a poner este. Ah ya, estaba intentando hacer una línea recta y eso estaba mal. Solo tenía que coincidir el primero y el último. Pinzas. Ok. No, 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 no. Ok. 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 Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Vamos a salvar. Las pinzas eran por el ojo. Parece que no. Es una foto de Mia muerta. Pensé que tenía que usar las pinzas aquí. No. Necesito encontrar dónde van las pinzas. Alguna pista chat que se les ocurra. ¿Por qué? A ver. Ah, ya. Tal vez con esto. No. No recuerdo qué más había. He echado la muñeca. ¿Cuál es lo que se llama? Me falta algo que no estoy viendo. No. 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 Nuestra familia feliz, el mejor amigo de Rousa Rock le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas para la abuela Prueba del amor eterno de Ethan Ok Lo más importante del mundo para nosotros Es la que falta aquí Esto es mucho puzzle Y soy malo a los puzzles Dame la pista de juego Es que algo tendré que hacer con las pinzas Pinzas, el pedo es que no entiendo qué chingadas te vas a hacer Aquí ya tenemos todo según Pinzas médicas escondidas Ojalá me dijeran otra cosa Ojalá me dijeran una pista de para qué las tengo que utilizar A ver, son tres ojos cerrados Ah, la boca Creo que puede examinar la boca Y aquí van las pinzas Ok My bad Que película Oh, Dios, no No puedo decírselo a Ethan Lo que sea, menos eso Ok Que nos traje ese maldito monstruo Probablemente Son tres ojos cerrados Y el cuervo viendo hacia la derecha Vamos a acomodar esto porque lo había hecho mal Creo Tres ojos cerrados Y el cuervo viendo a la derecha Necesitamos la pieza que nos falte Ah, sí me que todavía no va a salir un monstruo a matarnos Parece que sí No, no, no Ah, es como un orden Ok, entendí Que va primero el anillo Luego la votación Luego No creo que sea el orden correcto No creo que sea el orden correcto El mejor amigo de Rose Ok O sea, entonces el osito El cuento Osito Cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas de la abuela Prueba de amor eterno de vida Un regalo de bodas No No Ok A ver, lo más importante del mundo para nosotros es el bebé Luego un regalo Ah, ok Y ese es el último cerveza Tengo miedo Tengo miedo Bastante miedo Es donde tenía a la bebé Un pedo así Ok Ok Porque siempre me da curiosidad de estos juegos Es, ¿quién tiene el tiempo para hacer esas cosas? Ok Bueno, estas son las tijeras que necesitamos para el vendaje ¿No? Ok 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 Ah, estamos en otra zona No sé que estábamos en el mismo pasillo, pero yo vi que no ¿Eh? ¿Eh? Estoy un poco confundido Estoy un huevo para encajar algo Ok Ok Creo que el cuarto seguro No es tan seguro como yo pensaba Para no decidmi Ok 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 습니다 Yo voy a pedir una сначала Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y un saludo Ok No sé, todo esto es culpa de Mia Porque Mia nos hizo esto Pero ella elige que la matara O sea, sí No, está este Nada más Nada de 10 No, es que tengo que bajar Bueno, ahorita tengo que admitirlo Tienes unos huevotes Yo ni mi puta vida haría esto Y creo que nadie con cordura Llave del panel eléctrico Ok ¿Qué chingados fue eso? Ok, porque ahora todo está rojo Ok No, no hay ni madres ¿Qué es esto? Ok 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 ¡Vamos! No veo nada. 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 Sígo tarde. ¿Qué onda panda? ¿Cómo estás? No, ya te perdiste la parte más culera del juego, creo. Hablamos hasta ahora. Aquí estás, aquí estás perra. ตары tooakiyo. No, espada. debiste esa parte horrible, güey. ¿Me puedo curar? No tengo curación, chav. Pero si fallan en contra de la vez más, tal vez nos vamos a usar. Esa parte es súper ojete. No me olvides, ¿dónde está? No creo que puedo atanquear un golpe más. Ahí están los clics. No, esa parte de la vez me sacó de pedro. Aquí está, ¿es esta? ¿Es esta? No me olvides, ¿dónde está? Oh, van a matar, van a matar. Pues, ¿qué pasó? No, es una parte... Es que te quitan las armas en esta sección, güey. Y sale un pinche feto. Literal sale un feto homicida, güey. Está de la chingada. Te persigue. Pero se escuchan, o sea, los gritos del bebé, güey. Se escuchan. Los gritos del feto ese, güey, están... No, mames, estoy medio muerto. ¿Cómo lo voy a encontrar así? Ya me puedo ir a correr, güey. Chal, no sé dónde está, güey. No, creo que va a morir. Bienvenida. stirruy malas... La Neighbora... No, era el que hay... ... La palabra... La palabra... ¡No, es ascolar! No creo que es esta, creo que es esta. Rápido, rápido. Ruria, muérete. Qué chingados es esta cosa, güey. Sigue la apuñalando. No lo sé, Ethan. Todo este asunto se ve muy jodido. ¿Por qué no podemos regresar a casa? Y ya. Ok, bueno, volvemos a esta parte, que es lo importante. Es f***ing Christ. Eso es horrible. Es f***ing casa del diablo, güey. O la verga. Gracias. ¿Ya tengo mis cosas? Sí, gracias. Casa del evento. Ok, chat. Lo logramos. No, esta es la parte del f***ing bebé. Me estresa mucho. Pero mucho. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Gracias.